Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y estamos en la serie de suscriptor, serie en la que me mandáis capturas de pantalla a las redes sociales y yo juego con vuestras armas y os saludo en el vídeo, así que un saludo para Fernando Campos en Facebook que me ha dicho que si puedo jugar con sus armas, que son estas de aquí y si, puedo jugar con ellas pero antes de empezar tengo que quitarle el oro a esta arma de aquí porque este chaval, Fernando, no lo tiene con el oro así que yo tampoco lo voy a poner con oro, por si él quiere que yo utilice su arma shield camuflaje, que a lo mejor es posible así que nada chicos, vamos a jugar con estas armas, pero vamos a irnos a algún modo de juego donde yo pueda utilizar estas armas porque algunas son bajos de nivel, bueno en verdad vamos a ir online tío, vamos a jugar en un modo online y punto vamos a ir por equipos, a un mapa que haga mucho tiempo que no voy y ya está, vamos a ir a la Casa Blanca que hace un montonazo de tiempo que no piso y yo sé que hay mucha gente jugando en la Casa Blanca o sea, a la gente le gusta este mapa, o sea, siempre que entro está bastante lleno y eso me mola un momento chicos, voy a quitar la página de Facebook y voy a dejarlo así porque si no no me fío y vamos a empezar con, uuuh que bonita esta arma tío, no me acordaba ya de que estaba chula vale, vamos a empezar con la arma principal que es una de mis armas favoritas, vale, si visteis el vídeo lo sabríais, lo sabrí hace unos días, así que si no lo habéis visto, pues yo que sé pasaos por el vídeo después de ver este y os va a gustar, vale chicos el caso, también deciros que si no está, uy, 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 uy este tío es malo, hay que meterle paliza a la gente el caso, si no estáis suscritos al canal chicos, yo de vosotros me suscribiría porque subo vídeos todos los días de Pixel Gun de hecho y de otros juegos también, pero más de Pixel Gun, soy muy viciado pero tío, ¿para qué me he puesto el Guardian? ¿para nada? o sea, ¿me he puesto el Guardian y no ha pasado nada? joder mía chaval el caso, subo vídeos todos los días chicos, así que si estás viendo este vídeo y no eres suscriptor del canal, yo no sé que estás esperando tío, o sea, suscríbete que todo el mundo se suscribe, o sea, tú dale caña vale, vamos a ver, me está siguiendo un chaval que me estaba intentando matar chico, y me mata el tío, o sea, y se quedan tranquilos, ¿vale? y como ya no tengo la resurrección, porque yo le quité al juego la resurrección es decir, como me habéis dicho que en la nueva actualización la han quitado la resurrección pues yo no la tengo equipada ya no la tengo equipada porque quiero acostumbrarme a jugar sin la resurrección porque entonces lo que va a pasar es que cuando me la quiten yo que sé tío, o sea me va a dar cosa, vale, vamos a ver eso sí, mi guardián siempre va a estar conmigo o sea, eso lo puedo asegurar yo vamos, siempre el guardián va a estar conmigo porque esta gente se está escondiendo todo el rato o sea, ¿qué está pasando? este chico es compañero nuestro hombre, y yo disparando a la gente vale, 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 vamos ahora casi ganando, o sea, es decir, nos ganan ellos por un punto, vale, siguiente arma, que es esta de aquí, lanzadora de plasma, ¿no? es que no sé cómo se llama lanza bolas de plasma, atentos no le voy a dar a nadie porque esta arma es es un poquito floja de mi nivel, pero igualmente mola un montón, ¿vale? o sea, hostia, pues se le he matado ¿os imagináis que haciendo el balance de armas esta gente ha subido las armas? y esta arma es bastante buena, ¿os imagináis eso? yo no lo sé es que es un poquito baja de nivel, pero no sé si mata a lo mejor mata todavía, pero bueno ya está la gente disparando láseres a través de las puertas que atraviesan la puerta, tío y que hay que ser, vamos, o sea, ¿habéis visto eso? pero que no está apuntando ni siquiera el tío lo hace sin apuntar, dice, vea, yo le doy aquí como atraviesan las balas, al igual que los misiles dirigibles la gente que, la gente que que se despida de los misiles dirigibles porque en la próxima actualización no van a estar, madre mía menos mal que no quitan el guardián, tío porque es mi arma, mi objeto favorito de todos los tiempos venga, siguiente arma, chicos martillo de Thor, atentos voy a intentar cargarme a todo lo que se mene, ¿vale? venga, va hombre, esta arma está muy guapa esta sí que me gusta, y es bastante poderosa, ¿eh? esta arma es buena, buena mírala, esta arma es muy buena vale, me han matado, perfecto venga, va, siguiente arma estoy probando todas las armas, ¿vale? y me están gustando, tío o sea, están guays tus armas, la verdad son armas que yo no sé utilizar las cosas como son por ejemplo, yo esta no sé utilizarla pero bueno, hemos perdido por muy poquito, ¿eh? pero hemos perdido yo no sé utilizar, chicos muchas de las armas que hemos jugado pero bueno, aquí estamos probando armas que por cierto, capítulo 111 madre mía, chaval 111 capitulazos vamos a ir a otro mapa al que tampoco voy nunca y al que no sé si estas armas son buenas en este mapa o sea, es lo único malo que no sé yo si estas armas van a ser buenas aquí no todas las armas son buenas para todos los mapas ya lo sabéis, chicos pero, no, no ni para todos los mapas ni para este porque solo hay dos personas jugando o sea, me piro si solo hay dos personas jugando chicos, no voy a jugar, ¿vale? o sea, necesito mapas donde haya gente sin parar todos los días al final lo que voy a tener que hacer ¿sabéis lo que es? o sea, para que la gente juegue a este juego y esté todo el mundo conectado voy a tener que decir los horarios los horarios en mi canal a la hora de ello que yo grabo y así la gente que se meta y juegue conmigo y encontraremos los servidores más altos porque si no pues va a ser como que no, ¿eh? un día lo hice y y estaba todo llenito 100% con otro juego o sea, de hecho con el Pixel Strike estaba llenito que lo flipas o sea, había gente por todas partes suscriptores por todas partes o sea, entraba partida y había suscriptores por todas partes las partidas todas llenas tío, yo no voy a dar a nadie con esta arma, ¿verdad? no le voy a dar a nadie con esta arma, tío esta arma hay gente que la utiliza, ¿eh? o sea, que la utiliza saltando, sí o sea, salta y hace así, atentos, ¿eh? atentos a mi habilidad para saltar vais a flipar, mira la gente hace así bueno, ese no lo he matado yo perfecto la gente es muy flipada, tío lo hace muy bien, la verdad a mí no me gusta que me maten de esa forma me da coraje pero lo hace muy bien eso es de saber jugar vamos a ver siguiente arma vamos a jugar con este franco tirador que hace muy... ¡ah! ostras, tío este franco es el de cargar se me da fatal, tío sí, mira si ya se me da mal os voy a decir una cosa mira, esto sí que es gracioso, ¿vale? si a mí ya se me dan mal las armas de cargar porque a mí las armas de cargar, chicos ya sabéis que se me dan muy mal y además no me gustan, ¿vale? bueno, pues si a mí se me dan mal las armas de cargar imaginaos las armas de cargar que son francotirador que es la segunda clase de arma que peor se me da la francotirador o sea no tiene nombre o sea esta arma sería para mí la más complicada de todas mira, ya he matado a alguien con esta vamos a utilizar otra arma mira, yo si mato a alguien con las armas la doy por completada es decir para la serie de suscriptores, chicos lo que suelo hacer yo es lo siguiente pruebo todas las armas que me decís y tengo que matar a alguien con cada una de las armas ya he matado a alguien con todas las armas incluyendo esta así que, bueno el reto conseguido me mola vamos a ver vamos a disparar bolas de estas antes de que las quiten del juego y nos quedemos todos sin los misiles guiados madre mía madre mía madre mía madre mía hombre, son lentos cargando las cosas como son, tío son muy lentos esta arma es muy lenta, tío no solo es lenta cargando el arma sino que también es lenta yendo al objetivo hacia el enemigo o sea tarda 80 es que se lo va a esquivar míralo se pira y no le da ni una o sea y la gente y la gente de Pixel Gun ha quitado este arma como diciendo vamos a quitarla porque es un arma muy complicada y encima está muy chetada pero que chetada si la gente se esquiva los misiles si esto si van como una tortuga mira, aquel de allá vamos a darle a ver si le damos mira, 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 mira ni un misil y yo me quitan el arma del juego yo me descojono vamos, vamos o sea es que hace mucha gracia igual que la que la resurrección vale es un arma que te hace pues revivir si te matan una vez y luego cuando se cargue te reviven otra vez vale pues la han quitado no sé por qué porque te dicen que está muy chetada seguramente y no estaba nada chetada te matan una vez y luego te matan otra vez corriendo automáticamente o sea en este juego mueres todo el rato no hace falta que te revivan da igual vas a morir nada más revivir es una tontería como una casa muy grande vale o sea está muy no está tan rota vale pero bueno no pasa nada no pasa nada y el guardián no lo quitan que es el objeto más roto del mundo de este juego me hace mucha gracia no sé cómo funciona a lo mejor a lo mejor no lo han quitado por eso chicos a lo mejor no lo han quitado porque le dicen que está roto porque si no hubieran quitado el guardián que es el arma más complicada o sea el objeto más roto del juego el más exagerado y el más todo vale sabéis lo que me explico o sea no sé lo habrán quitado por otra cosa seguramente creo yo que lo han quitado por otra cosa no tiene sentido que sea por chetamiento porque no está tan chetado vale pero bueno vamos a continuar vamos a jugar una sola partida más y lo dejamos a ver vamos a irnos a la piscina que la verdad es que en la piscina siempre entro y nunca juego hey por cierto en la piscina en el modo por equipos casi nunca juego tío a ver si está guapo vamos a ver a ver lo que ocurre va vamos a ver si la gente sigue subiéndose los tejados y no tengo yo que sacar todo el rato mi arma de misiles dirigibles para impedírselo atentos eh vamos a intentarlo o mi resurrección o mi eh como se dice eh guardián que también es otra vamos a intentarlo pum 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 bájate de los pisos vale bájate perfecto ese chaval se bajará digo yo otro que se tiene que bajar por allí vale 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 toma bájate vale ponte por abajo más misiles más misiles más misiles a ver si se baja a ver si se baja del chaval del del este míralo 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 ya me he quedado sin munición atentos que me lo voy a joder bueno pues eso chicos yo opino que no estaba tan chetado pero bueno yo lo que hubiera hecho es bajarlo un poquito es decir tú puedes coger y hacer que la resurrección en vez de tardar por ejemplo un minuto en cargarse que tarde un minuto 50 ya está ya no está tan chetado otro mundo feliz o que solo puedas utilizarlo dos veces en el juego en la partida en vez de muchas veces cuando se carguen dos veces ya está o yo que sé o sea y así ya no está tan chetado pues no le han quitado de golpe no pasa nada vamos a ver tío y no mato a ese chaval es que me quedo me quedo riéndome tío o sea y no lo mato ¿sabes? menos mal que es que estoy utilizando esta arma chicos que se me da muy mal esta arma se me da fatal a mí tío es de es que las armas de láser y que encima son súper precisas os lo juro pero ¿qué hace este chico? este pez esta arma es tonta tío le disparo y me disparo a mí mismo dentro del de 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 pero bueno vamos a ver nos van a nos están fundiendo un montón creo ¿quién va ganando? ¿va ganando nuestro equipo? hostia sí en verdad sí vamos ganando tío venga vale pues vamos a joder tío que me está matando todo el rato joder qué pesadilla dios mío ay dios qué pesado si dicen que la resurrección valía pero si no hacía nada porque en cuanto querías querías revivir ya estabas muerto otra vez daba igual o sea lo quisieras ibas a muerir igualmente joder chaval venga va mata a ese tío perfecto ala muy bien venga haz algo útil venga tira esto para allá vete tú por ahí vale chicos pues nada vamos ganando como se suba alguien aquí el tejado lo fundo con el samurai a la fuera uno por el tejado esta va a ser mi venganza pero porque no puedo saltar nada de tejados tío no sé dónde estoy disparando o sea es que es un lío tremendo tío este videojuego menos mal que se acaba la partida y ganamos vale que es lo importante ahora mismo porque si no madre mía venga vamos a lanzar misiles está todo el mundo allá arriba eh tío es que todo el mundo o sea esquía flipas chaval todo el mundo arriba míralo no se escapa nadie no se escapa nadie tío menos mal que tengo el guardián y puedo matar con el guardián tío no se escapa nadie aquí venga va muérete ya y todo y se esquiva el tío del misil que se lo esquiva eh madre mía madre mía chaval la catástrofe que estamos haciendo aquí arriba entre el guardián y el lanzamisiles dirigible hemos ganado la partida así se hace pues nada chicos vamos a dejar el vídeo si me notáis estos días distinto a la hora de grabar es porque estoy recién dormido estoy grabando en diferentes horarios así que nada vamos a dejar el vídeo espero os haya gustado que os haya entretenido que es lo importante y nos vemos en el próximo vídeo chao chao